O también como áreas de conservación. También lo vas a encontrar por ahí como áreas de conservación. Porque se supone que lo que se desea es conservar estas áreas, muchachos. ¿Y por qué vamos a conservar estas áreas hermosas de nuestro país? ¿Cómo está Marilis saludando? Muy bien, Marilis. Muy buenas tardes. ¿Por qué tenemos que conservar estas áreas de nuestro país? ¿Por qué tenemos que conservar? Bueno, hay acá mucho por qué hablar. Mucho por qué hablar. En primer lugar, porque el Perú tiene que conservar. El Perú tiene muchísimo que conservar. Tenemos muchísimos lugares hermosos, hasta únicos. Y luego porque también es un impulso del extranjero. En primer lugar, de Estados Unidos, que fue el primero que empezó a proteger sus lugares. Y este sería el Parque Nacional Yellowstone de los Estados Unidos. El primer lugar en ser protegido en la categoría de Parque Nacional. Más bien, el Perú ha sido, como dicen, un poquito flojo a la hora de empezar a proteger las áreas naturales. Ha sido recién a partir de 1961, con el Parque Nacional Cúterbo de Cajamarca, el primero en ser protegido. Estamos hablando recién de 1961, cuando hay países de Sudamérica que lo han protegido décadas antes. ¿Cómo se llama el ministerio encargado en nuestro país de esta protección? Va a ser el Ministerio del Ambiente. Creado a partir del año 2008, en la época del expresidente Galón García, ¿no? ¿Y quién sabe dónde estará? Justamente hay un hombre en la institución, ¿no? Recordamos al profesor Caballero, que él compartió, ¿no? Yo estaba el día con él, compartiendo el día en el cual el profesor recibió la noticia de que Alan García tuvo una situación terrible. Y nos pasó él mismo la foto, ¿no? Dice, esta es la foto que están pasando, mi promoción de colegio está atendiendo a la García, dice. Mi promoción de colegio. Y pasó la foto, pero no era la oreja de García. Qué raro. Y esa foto luego se hizo viral. Mira, estamos hablando de un personaje muy cercano. Bueno, con este personaje ya se inicia el Ministerio del Ambiente, señores. Para que no te olvides, ¿ah? Con Galón García, con este personaje, ya, ese inicia este Ministerio del Ambiente, que se encuentra a cargo hoy por hoy. Porque antes se encontraba a cargo del Ministerio de Agricultura. Se encontraba del Minagri. Ahora, ahora del Minam. Y aquí está justamente, si observas acá la diapositiva, esta es la página de la institución. O perdón, esta es de la institución, ¿sí? Que tiene una oficina llamada así, Cernamp. Ya, dentro del Ministerio del Ambiente hay muchas oficinas, ya, hay muchas encargaturas. Entonces, ahí tenemos, ya, la oficina del Cernam. Ya, ahí está su página, www.cernam.gov.p. Slash el el guión CINAMPE. ¿Y qué dice esto, profesor? Es la lista, señoría. Es la lista de las áreas naturales protegidas por el Estado. Ese va a ser el CINAMPE. ¿Y qué cosa es el CERNAM? Es la oficina encargada de las áreas naturales protegidas en el Perú. Entonces, cuando alguna vez vayas al Ministerio del Ambiente, vas a buscar la oficina del CERNAMPE. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Y a ver, ¿a qué haces tú? Por ejemplo, si quieres iniciar una nueva, un nuevo área natural protegida, quieres que se proteja un espacio en particular, vas, toca la puerta, toc, toc. Y a ver si te hacen caso. Y a ver si te hacen caso. Pero esa es la oficina, ¿ya querés ser lúmitos? No olvidar, ¿ah? No olvidar, papá lindos. A partir de, a ver, de cuándo se da esta ley. Porque hay una ley, por si acaso, para proteger las áreas naturales. A partir de 1997, ¿ya? Y ahí recordamos al presidente que estaba de turno también, ¿no? Era el presidente Alberto Yukimori Yukimori. Y la ley es 26.8.34, quiero ser lúmitos, ¿ya? La constitución sabe que es el 93. Esto va a quedar en la constitución así. La constitución política del Perú, en su artículo 68, expresa. El Estado está obligado a promover la conservación, por eso le llamamos área de conservación, de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Ah, mira, ¿ve? O sea, que es la obligación. Profesor, y si es que no cumple con sus obligaciones, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace Rafael si no cumplo con estar aquí yo a las 5 y 20? Me da vuelta, ve así. Rápido, sí. Rápido. Y si el profesor, si el presidente no cumple con esta obligación de cuidar las áreas naturales protegidas, no, que siga trabajando nomás. Porque tiene que terminar su mandato constitucional, por favor. Tiene que seguir trabajando. Son cosas extrañas que pasan, ¿no? Pero así, muchachones, este es el encargado, el Estado peruano, en el presidente de la República, ciertamente. Y propiamente en el Ministerio del Ambiente. ¿Y qué es esto de las áreas naturales protegidas? Bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Es un área natural que está protegida. Es bien fácil. Pero fíjate que el concepto puede ser algo mejor. Dice, las áreas naturales protegidas son espacios continentales, ¿no? Son espacios, áreas son espacios continentales y o marinos, ¿no? Puede ser I, puede ser O también, marinos, del territorio nacional, reconocidos y establecidos protegidos por la ley, ¿no? Por el Estado peruano. Debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica, ¿verdad? Son importantes lugares. No se va a proteger cualquier lugar, ¿ah? No, yo quiero proteger mi casa. No, no. Esos son otros seguros. Este no. Además, ¿y demás valores asociados de interés cultural? Sí, de interés cultural, papá. Tienes que haber aquí alguna tribu. No sé si tú eres allánica, no sé qué serás. Pero acá, ahí tiene que haber algún tipo de interés cultural, se refiere. Paisajístico, tiene que ser muy bonito. Científico, bueno, ni otra comía, ¿no? Tiene que ser un paisaje natural. Y científico, dice, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Y entonces, haré una sencilla preguntita nada más. A ver, una sencilla preguntita como para ver si están acá conmigo. A ver, Daniel Averó. A ver, Daniel Averó. Daniel Averó. Daniel Averó. ¿Ya ves? ¿Dónde estará Daniel Averó? Se va a tomar un break. Ahí está Daniel Averó. ¿Cómo dice que no está Daniel Averó? Por favor. A ver, muy bien. Hay bulla aquí. Ay, 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 ya. ¿Dónde estarás en Francia? Fue Daniel Averó. Caramba. Usted te ha metido la punta en la torre Eiffel. Hay mucha gente. Ahí fue Daniel Averó. Ya mire, a ver. La pregunta es, la pregunta es, ¿cómo las áreas naturales bellas y hermosas en nuestro país pueden contribuir al desarrollo sostenible? Parece que hay que saber qué es el desarrollo sostenible también, ¿no? ¿Qué dice Danielita? ¿Cómo es que proteger las áreas naturales contribuyen al desarrollo sostenible del país? Hay muchachitos lindos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un chabullo, creo. Si no, ¿alguien nos puede ayudar? Rapidín, rapidín, nada más, para seguir. Uy, uy, a ver. Ah, ayuda a que no desaparezca. Muy bien, Jordan. Ajá, muy bien, correcto. Ayuda a que no desaparezca. Y no solamente a que no desaparezca, sino también al desarrollo sostenible. Es decir, estos lugares sirven para un interés económico. Propiamente las reservas nacionales, ¿ya? Propiamente las reservas nacionales tienen esa particularidad. Ahora, puede protegerse ya en diversas categorías, ¿ah? En diversas categorías. Por ejemplo, los cotos de casa. O podemos ver que en Estados Unidos, por ejemplo, se reproducen los cocodrilos. Se hace reproducción de cocodrilos. Reproduce, reproducen cocodrilos, señores y señores. En el Perú nosotros tenemos también nuestro cocodrilo. Pero no lo reproducimos. No, no. Para nada. Entonces, mira la diferencia, ¿no? Ambos son cocodrilos. En un país se reproduce y en el otro no. Entonces, hay que hacerlo efectivo, muchachos. Es ciertamente que tenemos el potencial, pero hay que hacerlo efectivo. ¿Y quién se encarga de hacerlo efectivo? Los presidentes de la República del Perú. Bajo concepto, ¿no? Bajo concepto. Como te repito, no están cumpliendo con su función. Ahí está el CERNAM, que la oficina encarga. ¿Qué significa el CERNAM? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eso es el CERNAM, muchachos, ¿ya? ¿Cómo se establece un área natural? A ver si voy a ir a la puerta. Voy a ir a la puerta. Y primero, te van a pedir el primer paso. Porque, ojo, tú tienes que ir a pedir, ¿ah? El Ministerio del Ambiente no va a ir, oye, yo voy a proteger esto. No, el Ministerio del Ambiente no. Ellos están sentaditos, esperando a que tú vayas, ¿no? Dice, el primer paso para el establecimiento de un área natural protegida es la determinación de su valor biológico. Y esa determinación tiene que ser bajo un estudio técnico. Ya, ojo. Dice ahí, bajo la urgencia de su protección. Y una descripción de su situación, de tenencia, quien lo tiene. Y todo lo cual es sustentado en un expediente breve. Ahí está. Pero quien tiene que hacer eso eres tú. El Ministerio del Ambiente nunca lo va a hacer. Ya, ojo, por si acaso. Tú tienes que hacerlo. Y si no puedo, nadie lo protege, pues. Se sigue destruyendo. Así es la cuestión, ¿ya, papá? O sea, el Ministerio encargado no se encarga. No, quiere que tú te encargas. Así es la cuestión. Segundo paso. Una vez que ya gasté mi billetito, ¿no? Logrando el primer paso. Porque hay que pagar un biólogo. Hay que pagar un ingeniero. Hay que pagar ahí algún abogado. Hay que pagar ahí. ¿Y quién me va a dar eso? Segundo paso. Es la elaboración del expediente técnico. Otra vez. Aún breve. Y ahora otra vez. Donde se explican los aspectos socioeconómicos. Y la factibilidad del área natural protegida. Esta, ¿no? Proporciona los términos de referencia para la elaboración de los expedientes técnicos. Y, ajá. Encima me ponen a mí algunos requerimientos. Profesor. Y ellos nos ayudan a cumplir los requerimientos. Nos facilitan un ingeniero ambiental. Nos facilitan un abogado. Nos facilitan. No, no te facilitan nada. Bueno, si tienes alguna influencia te pueden facilitar, ¿no? Claro está. En el Perú todo baila con el billete. Pero de otros términos lo tienes que hacer tú. Profesor, si yo no lo hago, nunca se hace. El tercer paso es el establecimiento de una zona reservada. Es decir, una vez de toda esta burocracia, ahora está como zona protegida. Se llama zona reservada. O sea que ya, profesor, ya está. Listo. Se salvó. Todavía. ¿Qué? Otra traba. Sí. Otra traba. Todavía pueden perder la categoría, por si acaso. Solamente está por reclasificar. Y la pregunta, profesor, después de tanto expediente breve y técnico, ¿por qué no reclasifican de una sola vez? Pues eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Te pondrán muchas excusas. Pero ahí está. Sí, imagínate, ¿no? Tú vas al colegio. A ver, señor, quiero matricular a mi hijo. A ver, expediente técnico breve. Voy a un técnico breve. Señor, ahora sí puedo matricular a mi hijo. No, espérese. Otro expediente técnico. A ver si procede. Tac, tac, tac. Señor, ya está el expediente técnico de mi hijo. Ya. Está todas las notas. Ahora sí, lo puedo matricular. Espérese, que está en baita. Y todavía, de repente, no hay cupo. Eso que te pueden hacer a ti en el colegio, al final te vas. Eso le hacen a las áreas naturales protegidas en el país, muchachos. Eso se llama burrocracia. Oye, burro, burrocracia. Ese es tu país, ¿no? Ese es lo que gobierna nuestro país. Los mazones, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien. Y esto que tenemos acá es una propuesta, dice, ¿no? Hay una propuesta de Reserva Nacional, por si acaso. Eso está en proyecto. Se llamaría la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Es decir, la Dorsal de Nazca, que se observa en el tema de relieve submarino, recibiría la categoría de Reserva Nacional. Es decir, donde se puede aprovechar de modo regulado los recursos naturales de la zona. Ya, ojo, dice, se ubicaría a 57 millas náuticas o 105 kilómetros de la costa, frente al departamento de Ica. Dice que sería la más grande de todo el Perú. Más grande que la Reserva Nacional actual, que es Pacaya Samiria. Y más grande que el Parque Nacional actual, que es el Alto Purús. A su tremendo espacio. Dice 67 mil kilómetros cuadrados. Acá lo está colocando en kilómetros cuadrados, porque mayormente se colocan en hectáreas, ¿no? Porque es área natural protegida, generalmente se coloca en hectáreas. Y nos dice que sería la única netamente marina. Quiere decir que las que tenemos en la actualidad no son netamente marinas, sino que son mixtas. Y hay una gran variedad, una gran variedad de especies en esa zona de la dorsal de Nazca. Dice que con esto llegaríamos ahora al, bueno, llegaríamos al 8% de protección del mar, pero que faltaría todavía un 2% para la meta. O sea que la meta propuesta a nivel internacional, porque estos son estándares internacionales por si acaso, es que por lo menos una décima parte del mar se proteja. Entonces, si con esto recién llegamos a 8% y falta 2%, pues falta bastante. Ojo, porque recién, recién están en planes a ver cuándo se logra hacer esto, ¿ya? Por si acaso. Este ha salido hace un par de años recién, a lo mucho, esta noticia. Es nueva. ¿Y para qué nos sirven estos principales objetivos del área natural protegida? Ajá, para investigación científica, claro que sí. A los animales los investigan, los investigan. Por ejemplo, hay un animalito que dice nunca muere, dice que es inmortal. Dice que se vuelve a ser pequeño y vuelve a crecer, y vuelve a ser pequeño, y vuelve a crecer, y así. Dice, así infinitamente, dice, ¿no? Al menos así recibes tú esos reportajes. Entonces, ¿cómo es que este animal hace algo así? ¿Cómo es que este animal hace algo así? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo es que los osos hibernan? ¿Qué pasa con sus células? ¿No? Y así, muchachos, ¿no? Se ha estudiado así un montón de cosas, y de dónde se aprende, se investiga. De aquí, pues, señores. De la flor y de la fauna. Muchachitos lindos, así se hace investigación científica. También ni hablar, para las medicinas, de hoy y del futuro. Por eso es que la selva lo llaman la botica mundial, ¿no? Así lo llaman nuestra selva, la botica mundial. Ajá, interesante. Protección de zonas silvestres. Ni hablar, ¿no? Las zonas salvajes. Preservación de las especies y diversidad genética. Claro, se protege, como bien dice, todo, ¿no? También la diversidad genética. Mantenimiento de los servicios ambientales propios de la zona. Protección de características naturales y culturales, si es que las hay. Turismo y recreación. Maravilloso, el turismo, que también tiene un gran potencial económico. Aunque en la actualidad el turismo mundial está en caída, ¿no? Y también la recreación, para ir a pasear, a divertirnos, a ver este monito, qué bonito está. No, así, muchachos. Y ni hablar, para la educación. De hecho, los profesores de geografía, los geólogos, ¿no? Van a estos lugares, ni hablar. Está para la educación, los alumnos. Utilización sostenible de los recursos derivados de ecosistemas naturales, ¿sí? Como te repito, se pueden utilizar recursos, especialmente en las reservas nacionales. Y mantenimiento de los atributos culturales y en general tradicional. Mantener las tradiciones, muchachos. Protegemos los lugares, protegemos las tradiciones. ¿Y quiénes son, profesor, los primeros enemigos de estas áreas en conservación? ¿Qué dicen, muchachos? Pásenme la voz. ¿Quiénes son los principales enemigos de nuestras áreas naturales protegidas? Pásenme la voz, a ver, señores. ¿Qué dicen ustedes? Las industrias. Muy bien, Leonardo. Las industrias son los grandes enemigos de las áreas naturales protegidas. Los ingenieros químicos. ¿Sabe, sabe, sabe? Ay, aguanta. Los ingenieros químicos son los grandes enemigos de las áreas naturales protegidas. La mayor contaminación de nuestro planeta es a nivel químico. No sé que hay contaminación física, hay contaminación biológica y contaminación química. De ella, la peor es la química. Ya la que causa, pues, los mayores destrozos. Pero también, de hecho, que la ingeniería está para ir mejorando, ¿no? Por ejemplo, antes se utilizaba el amoníaco, luego se utilizó el CFC porque el amoníaco era peor. Entonces, se cambió al CFC. Y así los químicos, los ingenieros, tratan de buscar supuestamente soluciones, se supone. Y claro, para eso se llama, pues, ingeniería, ¿no? Tienen que romperse el coco. Por eso salen ingenieros, pues, ¿no? Los profesores, no, pues, nosotros tenemos otra tareita, ¿no? Tenemos que informar a la gente cómo es. Aunque lo bueno es que en nuestro Perú tenemos ingenieros, profesores. A ese otro nivel, a máximo. Entonces, muchachitos lindos, así tenemos aquí, ¿ya? Cuidar, muchachos, ¿verdad? Cuidar estos lugares que nos traen tanto beneficio, papá. ¿Qué beneficios brinda? A ver, ¿qué beneficios brinda? Regulan el clima, claro. La vegetación regula el clima, entonces. O el microclima, por lo tanto, hay que protegerlo. Protección de las cuencas, especialmente, especialmente de las riberas de los ríos. Protegiendo, por ejemplo, los bosques de protección. Protegemos la ribera de los ríos, ¿no? El costado de los ríos, para que la erosión no sea tremenda. Y de esa manera la gente se queje de que lo matan. De que se muere. Captación de agua, sí. Dice que si tú plantas un árbol, dice que estás sembrando agua. ¿Cómo, profesor? Yo estoy sembrando un árbol, ¿cómo estoy sembrando agua? Lo que pasa es que es un ser vivo, así como tú también eres un ser vivo. Bueno, en esa, en algo nos parecemos, ¿no? Que somos seres vivos. Y entonces guardamos agua. Así como tu cuerpo es agua, el árbol tiene bastante agua. Y entonces, cuando tú plantas, es una reserva de agua. Así es, papalindos. Y también, de hecho, que ayudan la conservación del agua bajo suelo. ¿Ya? Porque esto permite la filtración, la captación de agua, la humedad de suelo. Entonces, permite la captación de agua. Y también, en relación a que regule el clima. Porque al tener un suelo húmedo, al transpirar, así como tú, sudas, las plantas también. Se llama evapotranspiración. Y entonces, se genera un microclima, se genera una evaporación, se generan lluvias. Ojo, imagínate que nos dicen los especialistas que la mitad de la lluvia que cae en la selva es por su evapotranspiración. Por lo tanto, si se deforesta la selva, entonces, pues, estamos perdiendo la mitad de las lluvias que cae ahí. Mira, muchachón, así que es súper importante. Fijación de energía y producción de la biomasa. Claro que sí, muchachos. Hablando de la biomasa, ha subido el pollo. Oye, como si el pollo fuera lo único que existiera en este planeta. De verdad que da vergüenza, da vergüenza, muchachos, de los peruanos, dependiendo del pollo. En el Perú tenemos tantos lugares que ya vas a ver que el pollo es lo menos que nos debería importar. Si es que de verdad se manejara muy bien nuestro país, ¿no? Vamos a ver las áreas naturales que tiene su potencial para que tú te des cuenta. Pero de verdad que a los peruanos se les estafa con suma facilidad porque son una tira de ignorantes. De verdad, así es la verdad. Fijación de energía, señores. Mira, fijación de la energía. Control biológico. Bueno, se supone que las áreas naturales protegidas sea un control. Se supone que hay que... Bueno, el ser humano se coloca como el que va a controlar la naturaleza. Bueno, la naturaleza nunca nos ha necesitado prácticamente, ¿no? Pero ahora dice que somos los que controlamos la naturaleza. Hábitat de especies de la flora y de la fauna, ¿no? Conservar los lugares de la flora y de la fauna. El mantenimiento de la diversidad, ¿no? De la diversidad. La fuente de alimentos que yo considero como lo más importante. ¿Y por qué, profesor? Porque toda la historia de la humanidad, las guerras fueron por la comida, señores. Por el agua, las chacras, el alimento. Antes la gente no se peleaba por la plata, por si acaso. Antes la gente se peleaba por el agua y la comida. Eso de que ahora se pelea la gente por la plata, el mundo ha cambiado ese aspecto, ¿no? Y lamentablemente hoy la gente está sirviendo al dinero en vez de proteger la naturaleza. Antes no, antes se protegía la naturaleza, te cuento. Recursos genéticos ya y medicinales. Ni hablar, como estamos diciendo, ¿no? ¿De dónde sale la medicina? Sale de la botica, profesor, de Incafarma. ¿Y Incafarma de dónde, Michi, cree que lo saca? De la selva, pues, señor. De nuestros productos, de nuestros productos, de nuestras hierbas. Y protección de costas, ¿no? También igualito, como las zonas de manglares. Protegen las costas. Bueno, lo que vemos aquí al fondo es un área natural protegida también, muchachos, ¿eh? Maravilloso, mira, ve. Yo creo que todo el mundo conoce qué es este lugar, ¿no? Hermosísimo, maravilloso. A ver, ¿en cuántas categorías lo separamos? En diez categorías. Una que va a ser transitoria, como hemos dicho, las zonas reservadas. Pero nueve ya son de estatus definitivo. Así la vamos a clasificar de esa manera, pero también lo clasificamos así, mira, ve. En tres intangibles y siete tangibles. ¿Qué significa intangible? Significa que es intocable. ¿Cómo que no existe profesor? ¿Cómo que no se puede tocar? ¿Qué no existe? Lo que pasa es que lo que no se puede tocar son los recursos naturales. Está imposible, se expone, de utilizar los recursos naturales. No se puede cambiar absolutamente nada. Tiene que ser ahí, como está, por siempre. Eso significa intangible. O lo llaman también de uso indirecto. Y entonces, ¿para qué sirve? Para la investigación, como ves ahí. Para la investigación, la educación, el turismo. Para eso sirve. Pero no te puedes aprovechar los recursos naturales. En estas áreas intangibles, tú no puedes ir a cortar el árbol y luego a venderlo. No. Ahí, cuello. Ahí te mandan en Canadadray. La muchachón. Y la siguiente, las siete sí, son tangibles. Ahí sí le puedes meter mano. Es decir, ahí sí puedes hacer uso de los recursos naturales. Y le metemos mano y le metemos empresas y sí, pero de humo regulado. Ojo, de humo regulado, porque es un área natural protegida. Y eso le llaman de uso directo. De uso directo. Y acá, mira, muchachón, las tres, estas que están acá, mismo color, intangibles. Estas son las tres intangibles. ¿Cuáles serían? Los parques nacionales, santoreros nacionales y santoreros históricos. Lo encontrarás como PNSNSH. Así lo puedes encontrar. Y fíjate que el 45% de nuestro país son parques nacionales. O sea, fíjate, prácticamente la mitad de nuestras áreas naturales son parques nacionales. Y claro, luego vamos a ver por qué. ¿Cuál es el concepto de un parque nacional? Y luego viven los santuarios nacionales, santuarios históricos. Y el resto, fíjate, estos serían los tangibles. Zonas reservadas, bosque de protección, zonas reservadas, reservas nacionales, zonas reservadas, coto de caza, reservas comunales, reservas paisajísticas y refugio de vía silvestre. Y así, ¿cuánto de nuestro terreno, cuánto de nuestro territorio está protegido? En hectáreas, porque acá se contabiliza en hectáreas, este HA, ¿sabes qué es una hectárea? Son 22 millones de hectáreas, casi 23 millones de hectáreas las que están protegidas en nuestro país. ¿Y cuánto es una hectárea, por si acaso? Más o menos es un campo de fútbol, como para entenderlo con claridad, ¿no? Más o menos un campo de fútbol, que sería unos 100 metros por 100 metros, más o menos. Así, ¿eh? Porque hectáreas nos puede ser raro, pero si lo relacionamos con el fútbol, allá, ya, ya más o menos, es decir que es una hectárea. Allá tenemos 22 millones de campos de fútbol. ¡Ah, madre, profesor! ¡Qué bien! Ya, así, muchachón. Y este es el mapa que nos ofrece el CERNAMP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Nos dice que son 75 en la lista del CINAMP, que son los que a nosotros nos interesa, la lista del CINAMP, que es lo que viene en el examen de admisión. Bueno, y para San Narquitos, estuvo siendo importante, ¿ah? Para las San Narcos, estuvo siendo muy importante. ¡Ojo! Este en los últimos años se volvió importante hasta que llegó la cuarentena eterna. Y esta vez se supone que el examen también tiene que ser el mes de septiembre, ¿no? El año pasado hubo un examen, este año parece que también va a haber un solo examen. Bueno, el año pasado fue tremendo, ¿ah? Fue tremendo, unas estafas increíbles. Y la gente que no tuvo buen internet, perdió. Ahí, agárrate. Si vas a dar el examen, esta vez tienes que tener una muy buena conexión a internet, por cable. Por lo menos tienes que tener unas 50 megas, por lo menos. Ya, si no, no sé, ¿ah? Así que busca ahí tu conexión para ese día. Entonces, tenemos 75. Eran 77. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con dos? Pues, a una la nombraron de conservación regional. Allá, bueno, pasa piola. Eso ha sido la huacachina, china, cochina. Ya, la huacachina, cochina, cochina, la metieron allá. Área de conservación regional. A ver que se encargue el presidente regional. A ver si puede. Ya, y ahí se lo encargaron. Bueno, y la otra, esa sí perdió la categoría. ¿Y quién fue el culpable? Bueno, esta vez no fueron las empresas o las industrias. No, esta vez no fue la industria. Esta vez fue las empresas inmobiliarias, porque fue en la costa, en las humedales costeños. Y tú sabes que los empresarios están adueñándose de todo lo que pueden en la costa, de tal manera que se adueñaron de esta zona, le hicieron perder la categoría. Según los ingenieros y biólogos, esto ha sido hecha a la mala. A la mala. Sin justificación real, le han quitado la categoría en favor de las inmobiliarias. Y como casi siempre son extranjeras, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, muchachos. Este es nuestro mapa. Hermoso, maravilloso, ¿ah? Mira, ve, ¿dónde hay más? En la selva, no te lo olvides. En la selva es donde hay más protección, especialmente Loreto. Especialmente Loreto, ¿no? La selva es lo que está más protegido. Qué bien. Aquí en esta tripa de la costa, muy poco, te das cuenta, ¿no? Está todo blanco. Pero en el flanco oriental hay más cantidad. A ver, sigamos avanzando, cholitos lindos. Bueno, este es también de gobernación regional. Lo que sean los humedales de ventanilla. De repente ustedes son del Callao, conocen el Callao, no lo sé. Ahí está humedales de ventanilla. No está tan bien conservado, ¿no? Pero ahí anda. Y dice, ¿no? Área de conservación regional. Así, papalindos. Dice, actualmente existen las siguientes áreas de conservación regional. Cerro Escalera de San Martín. Humedales de ventanilla. Bueno, acá le pone Lima, pero tú sabes que es el Callao. Y la albufera de Medio Mundo también está protegida de conservación regional. Ese es Lima, eso sí. Al norte. ¿Qué le pone en Lima, caramba? Como si el Callao fuera Lima. Es una injusticia, ¿no? Pero el Callao somos independientes. Libres e independientes. Por favor, juntos, pero no revueltos. Y esto también, fíjate, de conservación privada, como Chaparrí. Mira, hay algunos. Área de conservación privada serían Chaparrí, Cañoncito, Pacquión, Guayapa, Sagrada Familia, Guaquilla. ¿Qué son estos, profesor? Estos son personas con billetes, ¿no? Personas que por tradición, por herencia, tienen estos territorios, ¿no? O sea, los hijos de los curacas, ¿no? Los descendientes de los curacas, o de cuánta gente, pues, ¿no? Que ellos tienen en su propiedad privada estos espacios, y por lo tanto han decidido, han decidido elevar la categoría. ¿Ya? Y básicamente es algo meritorio. Claro, existe una ley también que lo protege, por si acaso. Pero quien se encarga netamente de proteger este lugar es el propio jefe, ¿ya? El propio dueño. Como Chaparrí, fíjate que está protegiendo aquí al hermoso oso de anteojos. Entonces, ellos pueden utilizar estos espacios reconocidos para hacerlos zoológicos. Para hacerlos zoológicos. Entonces, también le pueden sacar, de hecho, ¿no? Este, un beneficio. Pero sería bueno que utilizaran más la reproducción, señores. Sería bueno que utilizaran más la reproducción. Eso es lo que está quedando el Perú, ¿ya? Lo están dejando bonito, qué bonito, intangible, intocable, pero, ¿y qué obtenemos de ahí? ¿Y qué obtenemos? En la antigüedad te cuento que las áreas naturales protegidas no solamente eran para ver. O para el turismo. No, papá, antes se comía, estos animales se comían y se pueden comer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no los reproducimos para comerlo? Ya que tanto depende del pollo. El Perú es un país megadiverso, señor. Megadiverso. ¿Cómo podemos estar dependiendo del pollo? Ay, subía el pollo. Como si no hubieran animales en este país. Es increíble, ¿verdad? Es una total, no sé, ¿no? Y que Diosito que se avergonzara este éxito brutito, caramba. Si no hubiera más. Es increíble. A ver, el CINAMPE, señores, ¿ah? El CINAMPE. Esta es nuestra lista, la que a nosotros nos conviene saber. A ver, los parques nacionales. Mira, los parques nacionales, papá lindo, ¿ya? Dice, en el Perú tenemos 15 PNs, 15 parques nacionales, ¿ya? Así lo vas a encontrar. ¿Y por qué se caracterizan estas áreas? Porque protegen o uno, o uno, o más ecosistemas. Ajá, o sea que por eso pueden ser grandes, claro. Pero además, además dice que tiene que ser muy bien conservado, ¿ah? Por si acaso. Este tiene que ser muy bien conservado. Acá está, mira, ve. Son las de mayor jerarquía, las áreas neutrales protegidas. Para calificar, tiene que cubrir un ecosistema o más y encontrarse un estado excepcional de conservación. O sea que me has puesto trabas, me has demorado años mientras lo destruían, ¿no? Los cazadores, ¿no? Han destruido este lugar, me has demorado años y encima me pides que esté en un excepcional estado de conservación. O sea, se quede bien desgraciado. Él está bien desgraciado. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida, señores. Así es la vida, lo que se pide para que sea un parque nacional. Y aquí tenemos, mira, ve, a pesar de todas las trabas del estado, tenemos 15, 15 lugares, ya papá lindo. Bueno, para eso, pues, detrás de esto hay esfuerzo de muchas personas, ONGs, personas de buena voluntad, que han dado hasta su vida para poder proteger estos lugares, señores, ¿ah? Por ejemplo, Bárbara de Chile, ¿no? Que estuvo durante las épocas feas, ¿ah? De la crisis interna del país y que, bueno, la mataron. Bárbara de Chile o Pampagaleras, ya que luego vamos a ver. Así, muchachones, ya fíjate, tenemos los parques nacionales como Cuterro, ¿ah? Como Cuterro, ahí está el más pequeñito, más antiguo, 1961, apenas 2.500 hectáreas. O sea, apenas 2.500 campos de fútbol. Nada más que 2.500 campos de fútbol, las penitas. Está bien, ¿no? Es más chiquitito. Tingo María, señores, Tingo María de Guanucu. ¿Qué va a proteger, a ver, en Cutervo? Va a proteger la cordillera de los tarros, los huacharos, ¿ah? De la zona. Hay muchas cuevas en Cajamarca. Bueno, no todas las cuevas son protegidas. Pero esta, al menos, se ha protegido, ¿ah? Tingo María, ¿qué vamos a proteger? La Bella Durmiente, pues, señor, un lugar que es turístico, la gente lo reconoce. Es donde hay cuevas, como la cueva de la lechuza, las pavas, ¿ya? Y toda la riqueza de la zona. Entonces, la gente lo utiliza, un lugar de ingreso económico, muy bonito. Ahí está. Tingo María, chico, Tingo, Tingo. Manú, vamos a proteger entre el Cusco y Madre de Dios, oye, el lugar de mayor biodiversidad del planeta Tierra. Tenemos el parque nacional más biodiverso del planeta Tierra, señores, en el Perú. Nada más en el menú. En este, en el menú. En el manú, se existe la mitad de toda la biodiversidad de nuestro país. Imagínate, señor. En el manú se encuentra la mitad de la biodiversidad del Perú. Dios mío, ¿qué estamos hablando? Increíble, ¿no? Imagínate si se promocionara así el Perú, ¿no? Visite al parque nacional más biodiverso del planeta Tierra. Que Dios mío, soy turista, ¿dónde? Me voy en primer lugar, ni lo espero. ¿Qué voy a esa cochina a Torre Eiffel? Me voy al Perú. Caramba, ¿no? Pero para eso se necesita política, pues, señores. Es política de Estado que haga turismo, pues, ¿no? Pero si este vago del ministro está rascándose con las dos manos, ¿no? Que no se puede, ¿no? Ahí está, mira, ve el Huascarán, señores, ¿ah? El Huascarán. ¿Qué va a proteger? La cordillera tropical, ¿no? Del mundo, señor. En la zona ecuatorial, la principal cordillera tropical del planeta Tierra. El punto más alto, la zona tropical, ¿ya? Con hielo. O la cordillera tropical más alta del planeta Tierra. Caramba, vámonos al Perú. Caramba, que estamos mirando acá una muralla china. Caramba, vamos al Perú. ¿No? Por favor. Cerro de Motapes, señores. Vamos a proteger el bosque seco de Pioritumbes. Qué hermosos lugares. San Martín, protegiendo en Río Aviseo la hermosa selva, pues, de San Martín, señor. Por favor. Es una preciosura, San Martín. Y también protege espacios históricos, por si acaso, como el Gran Pajatín. Y ahí también te has protegido tu mono también. Tu mono choro con la amarilla. En Pasco, tenemos Yanachaga Chemillén, que vamos a proteger. La hermosa cordillera Yanachaga, con su hermosa riqueza de flora y fauna, papá. Yo, ¿para qué quiero pollos? Tengo la cordillera Yanachaga. Por favor. Está lleno. Hay más animales que árboles, dependiendo del pollo. De verdad que el Perú es una tira de ignorantes, ahora, por todos lados. Y también, de hecho, se protege, aquí, queridos alumnitos, se protege, pues, a la tribu Yanacha. Que ellos viven como sus ancestros. Es decir, de la caza, la pesca y la recolección. Sin carro, no necesariamente con una carrera, si no eres ingeniero médico abogado, no importa, la selva es maravillosa, ¿para qué quiero más? Son tradiciones ancestrales, son tradiciones ancestrales, muchachos. No quiere decir que la gente de ahí no estudie. Hay gente que ha estudiado y, de hecho, gracias a ellos se protege sus lugares, porque si no hace rato ya lo hubieran destruido también. Porque parece mentira, si no hay alguien que estudie por ahí, entonces, viene un abogado y te quita todo. Así de feas son las cosas. Entonces, ellos se organizan. Hay ONGs que lo protegen, ¿ya? Baguaja Sonene, señora. Baguaja Sonene. Qué hermosura de lugar entre Puno y Madre de Dios. El Parque Nacional Baguaja Sonene, especialmente lo que va a proteger es la sabana de palmeras, ¿ya? Las pampas de hit, especialmente eso va a proteger. Bueno, como es un lugar único en el Perú, por eso hay que mencionarlo, ¿no? Porque protege selva alta, selva baja y la sabana de palmeras. Entonces, lo fundamental es la sabana de palmeras, con lo que tiene. Cordillera Azul, la más larga de las cordilleras y el más interdepartamental de todos los parques nacionales. Mira, está entre Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco, la hermosa cordillera azul de nuestro país. Otis y Cutivireni. Ahí se encontrará, por ejemplo, las cataratas más altas del Perú. Maravilloso, las tres hermanas. Y de repente te presenta una. Unita de las tres. Mira, ¿qué más tenemos por acá? Altopurú, señores, ¿ah? Va a proteger entre Ucayali y Madre de Dios, queridos alumnitos, el Parque Nacional Más Grande del Perú. Por favor, protegiendo a la madera más fina de la tierra. Sí, señor, de la extinción, porque ya lo están extinguiendo. Es increíble, ¿ah? Cómo tenemos la madera más fina del mundo y no la reproduce. El Perú no reforesta la madera más fina del planeta. Tierra. Teniendo tierra, teniendo agua, teniendo todo. Y plantar no cuesta nada. Y no lo hacen. ¿No? Había un candidato que luego ahora se echaba para la comadre. Que lo decía bien claro. El Perú tiene un gran potencial para reforestar. Y en eso tenía razón. Ya, ahí en el Parque Nacional Alto Purús. Pero ten cuidado porque matan gente, ¿ah? Hay gente no contactada. Hay gente que no sabe de Dios, ¿ah? Hay gente que te tira un flechazo nomás. No contactas. También mucho cuidado. Y Chigat Muha, señora. Y Chigat Muha en la cordillera del Cóndor, Amazonas. Pues, por favor. Huepi Sequime, lo más al norte de Loreto. Sierra del Divisor, entre Loreto y Ucayali, ya en la zona con Colombia. Todo esto es un selva baja. Y Yaguas, Yaguas protegiendo en Loreto, en la más reciente, la última que fue creada. Profesor, pero acá dice que fue el 2011 y Sierra del Divisor fue el 2015. ¿Cómo dice que fue la última en ser creada? Lo que pasa es que primero fue zona reservada. Y luego, el 2019, recién lo elevaron a la categoría de parque nacional. Y así, pues, muchachos, ¿ah? Así es la cuestión. Va a proteger ahí, por ejemplo, al mono guapo colorado. Bueno, parece feo. Lo llaman guapo. ¿Quién lo verá guapo? ¿Alguien le verá guapo? ¿Y lo llaman guapo? A ver, muy bien. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Ahí tienen, mira, querido alumnito. El Parque Nacional Cutervo, ¿ya? Protegiendo estas cordilleras, los tarros, los guácharos. Ahí está también tu oso de anteojos. Qué bonito. Tus orquídeas. Tu jaguar, ¿no? Tu jaguar. Tu otorongo. ¿Cómo dice, no? ¿Cómo le llaman al congresista? Otorongo. Dicen, no, otorongo. No come otorongo. Dicen, está, otorongo. ¿Qué oye, ¿eh? Otorongo. ¿Qué más tenemos por acá? Mira, Tingo María. Qué hermosura. Qué hermosura la cordillera de las hechuzas ahí en la bella durmiendo. No sé si la ves durmiendo. No sé si la ves bella o si la ves durmiendo. Pero esto le llaman la bella durmiente. Dice que es la cabellera, dice que es la ñata, el mentón, el cuellazo, los pechereques, la pancita y así le llaman, ¿no? La bella durmiente. Así, papá lindo. Protegiendo la catarata de San Miguel. Y fíjate, todas las flores y fauna, ¿no? Está tu tigrillo. Ahí está tu perezoso. Y las aguas sulfurosas de San Jacintillo. Parque Nacional del Manú, señores. Parque Nacional del Manú. Ahí está. Cuidado con estos cholos. Estos cholos no creen en nadie. Te mandan flechazo, ¿ah? Así los agarraron a los franciscanos también. Cuando viven en estas zonas, cuántos franciscanos han muerto para llevar el evangelio a estas parques. ¿Verdad? Gente que era valiente. No, me van a matar. Me voy a morir. Los sacerdotes hoy día son una tira de cobardes. Antes no, eran valientes. Acá, mira, ve. Ahí tenemos también elemental, ¿ah? Elemental. Se habla del Manú. Es este animalito. El ave nacional del Perú. Tú, señores. El gallito de las rocas. Elemental. La rupícula peruvianis. Peruvianis. Ahí está, muchachón. ¿Por qué es tan biodiverso, profesor? Mira, protege territorios de la puna. De la ceja de selva. La selva alta. La selva baja. Es maravilloso, ¿ah? Muchachones lindos. Y mira, ve. Acá tenemos nuestro cocodrilo. Y no lo reproduce. No, está protegido. No lo mates. No lo mates el cocodrilo. Oye, pero tampoco te beneficia. Soy muy inteligente. Sí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Así están las cosas. Parque Nacional del Huascarán. Mira, qué hermosura nuestro Huascarán. Maravilloso y hermoso el Huascarán. La cadena tropical, la Correa Blanca, la más alta de la tierra. ¿No? Departamento de Ancash. Mira acá su laguna Yanganuco. Y se protege a las Puyas. Esto, ¿ah? Las Puyas Raimondi, señoras y señores. Mira, acá dice que 10 de los, dice de los nevados. 13 superan 6.000 metros. Y ojo, tenemos solamente 50 nevados que sobrepasan los 6.000 metros. Ya, bueno, de los 50, acá en esta Correa Blanca hay 13. Entonces, si queremos agua, acá, ¿ah? No te olvides. Cuando falte agua en el Perú, por acá puede ser que encontremos agua. Dios mío. ¿Qué es eso? El paisaje. Y dale paisaje, chulo. De verdad. Es una maravilla turística que tiene nuestro país. Una maravilla turística. ¿Ya? De verdad. ¿Con ustedes ya, ministros? Ojalá que hayan algo, ¿ya? A ver, este Parque Nacional Cerro de Motapé, señores. Parque Nacional Cerro de Motapé. Ahí está, mira. Estos son los cerros. Y su vegetación es bosque seco. Especialmente el, el, acá no lo he puesto. Especialmente el ceibo. ¿Ah? El árbol del ceibo. Que es muy parecido. Este es el Hualtaco. Este es el Guayacán. Maderas finísimas, ¿ah? Finísimas. Justamente ayer la vecina, la vecina que está acá al costo de mi casa. Dicen. Caramba, he encontrado una, dice, el carbón me ha venido malo. Dice, yo compraba el mejor carbón. ¿Cuál, señor? El algarrobo. Ese, joven, ese. Claro, pues. De esta zona, señores, sale el algarrobo. Ah, buenísimo carbón. El problema es, como siempre, que no lo plantan. Pues, señores, de acá sacan el algarrobo y no plantan. Estos son bien conchudos. La gente es bien conchuda. Saca, tala, destruye y no planta. Es un desgraciado. Por eso es que se supone que se protegen estas áreas. No debería protegerse, señor. En la antigüedad, la gente cuidaba porque sabía que eso comía. Sabe, yo hago leña de acá. Entonces, voy a sembrar. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale sembrar? No me cuesta nada. Así que siembro, planto, riego, acomodo. ¿Pero qué le ha pasado al mundo moderno, señores? ¿Por qué nos hemos separado tanto de la naturaleza? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo tratamos como enemigo? Mira, ve cómo cambian las cosas. Es como si fuera difícil. Parque Nacional, Río Aviseo. Ay, ay, ay. Mira la belleza de la selva, por favor. Mira, está tu oso, está nadando. Cuidado, no me con el osito. Acá está tu primate endémico más grande. Mira, ve, el mono choro con la amarilla. Ay, ay, ay. Si quieres, me moríte del nombre, ¿eh? De tu parte ahí. Dios mío. Una vez San Marcos preguntó, ¿no? El nombre, el nombre de Gaído a la Roca. Dios mío, agárrate aquí, Michi, vas a ver eso. Su abuelita. San Marcos de vez en cuando hace de la suya. Claro, siempre geografía lo ponen como si fuera el cuco. Caramba, geografía es una maravilla de curso, ¿no? Y lo ponen como que a la gente le da miedo, ¿no? Geografía no tiene muchos datos, muchas cosas. Las culpas lo tiene ese desgraciado que pone un examen que no tiene mucho sentido a ver sus preguntas. Pero bueno, donde dice, asciende desde los 350 metros hasta los 4200 metros. Entonces, protege una sucesión de ecosistemas, señores. ¿Dónde es 350? La selva baja. Hasta 4200 metros. ¿Qué, profesor? 4200 metros y encontramos este verdor. Es increíble. Oye, es increíble. ¿Cuánto verdor hay en el Perú? Claro, si el 57% del Perú casi el 60% más de la mitad del Perú es pura selva. Mira la riqueza que tenemos, señor. Tú no sabes que es una selva. Cuando los españoles llegaron a la selva, dijeron, hemos llegado al paraíso. Hemos descubierto el Edén. Así dijeron los españoles, señor. Claro, la visión bíblica, ni hablar. Es que es cierto, la selva es un paraíso. Y yo, verdad, que no sé qué hacemos en la costa. ¿Verdad, señores? Acá hay una gran riqueza natural. Esto es riqueza, señores. Maravilla. Mira, ve. El Parque Nacional Llanachaga-Chemillén. Acá te pierdes en riqueza. ¿Para qué quieres un carro acá? Acá basta una hamaca, basta un arpón y vive feliz hasta viejo, señor. No necesita nada más. Nada que pagar luz, agua, desagüe. Acá ni ropa necesita, señor. Ahora se soltó el año. De verdad, señores. La gente se complica tanto. ¿Qué vamos a hacer? Yo nací pobre aquí en Lima. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, en el callado nací pobre. No tengo nada. Voy acá, de repente me botan. Cargó un flechazo. Pero algún día, de repente, ¿no, muchachos? Al menos estoy sirviendo para decirles a ustedes un poquito las cosas. La belleza. Y que se puede vivir sin plata. Te cuento, ¿no? Cuando hay una crisis mundial, yo sé ya, me voy a la selva. No lo pienso dos veces. Me voy a la selva. Hasta, mira, se ubica en la provincia, entonces, de Oxapampa, Pasco. Mira, queridos alumnitos. Qué hermosura el lugar. Bosques. Dice, bosques enanos. Sí, enanos. De 15 metros de altura. Son arbolitos enanos. Son las muertes. Él protege el páramo al tandino. Sí, el páramo. ¿Por qué, profesor? No es que páramo solamente había en Cajamarca. Pues no. No. Acá también hay páramo. ¿Ya? Caramba. Sí, nuestro Perú maravilloso. Bosques nublados. Y entre los animales encontramos aquí al jaguar. O sea, el otorongo. La arpía. Ajá. Una chica debe ser. La arpía. El oso de anteojos. Ahí están los machos. Y mira cómo pone su casa en altillo, ¿no? En altillo. Claro, por la serpiente. Pues, Cholo. Pasa la serpiente y se te sube por el cuello. Se mete a tu casa. No, no, no. Siempre hay que hacer estas cosas. Precaución, Cholo. Precaución. ¿Y qué más tenemos por acá? Mira, vamos avanzando. El Parque Nacional Baguazónene. Qué hermosura. Este va a ser la sabana de Palmera, pues, señor. Con su lago Sandoval. Qué hermosura el lugar. Qué hermosura el lago. Lo que sí vas a esta zona, tienes que vacunarte. Pero contra el COVID. Contra el COVID, no, papá. Ah, acá tienes que vacunarte contra la malaria, la fiebre amarilla. Eso sí, ¿ah? Bien vacunadito, porque si no, sacan la mugre. Eso es lo que pasaba a los españoles, pues. Cuando vinieron aquí al Perú, a América, a evangelizar, morían de fiebre amarilla, de malaria, chikungunya, de todo. Morían, papá. O sea, a ti te cuentan solo en una parte, ¿no? Y no te cuentan en el otro lado de la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está, mira, ve. Estamos hablando de Tambopata. Qué hermosura el lugar, señor. La provincia de Tambopata. Y la provincia de Sandia, Puno. Qué profesor. Puno tiene esta belleza. Pues sí. Maravillas. Y ahí está, mira, ve. Ahí están los pastizales, ¿eh? De la sabana de palmeras. Ve los pastizales. Y aquí, en esta zona, protegemos, pues, al lobo de crin. Ah, endémico en la zona. El lobo de crin. De esta zona, ¿ah? De la sabana de palmeras. El cierre de los pantanos de la sabana de palmeras. Aquí tenemos el tucán gigante. Y 17 especies de aves. Maravilloso, ¿ah? Maravilloso. Nada más que en esta zona muy bonita, preciosa, bien chévere. Se ha metido la gente mala, pues, ¿no? La minería, como siempre, ¿no? La gente por el oro. Destruyendo. Le echan mercurio. A este lego tan bonito y hermoso. Le echan mercurio. Eso es muy desgraciado. Todo por la plata, señor. Todo por la plata. Destruyen la belleza que Dios ha hecho. Es increíble. El Parque Nacional Cordillera Azul. Mira, qué hermosura, papá lindo, ¿ah? El Parque Nacional Cordillera Azul. ¿Cómo no proteger el lugar tan hermoso? Mira, se le llama azul porque tiene mucha humedad y por eso se ve azul. ¿Te das cuenta, no? Se le llaman Cordillera Azul. Pantanos de altura. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? Pantano, profesor, a esta altura. Imagínate. Pantanos a tremenda altura en los cerros. Se le llaman pantanos de altura. Bosques esponjosos, bosquecillos enanos. Ya te he dicho qué enanos son. Cerro de piedra rojiza, etcétera, etcétera. Maravilloso, ¿no? El Parque Nacional Otis y Kutivireni. Y acá están, mira, a ver. Acá están las tres hermanas, ya te he dicho. Una, una está solterita. Eh, Yumbilla, Gok, bueno, Yumbilla. Eh, Goktes Amazonas. Esta, mira, el puente natural más, el puente natural, fíjate, más largo se encuentra aquí. En este Parque Nacional Otis y Kutivireni en la zona de Junín porque se comparte con costo. Con el costo. Está compartiendo la zona de los ríos N, Tambo y Urubamba. N, Tambo y Urubamba. Y la cordillera de Vilcabamba. Ajá, por los incas de Vilcabamba. El Parque Nacional Alto Purús, hemos dicho, en el más grande, entre Puno, pero entre Ucayali y Madre de Dios. Maravilloso. Están las tribus de los Yora, los Yine. En aislamiento voluntario. Sí, papá, sin carro, sin casa, sin ser ingeniero, médicos, abogados. Están chéveres, por si acaso. Profesor, entonces ya no estudio. Pero tú has nacido pobre acá, pues. Acaso tú tienes un metro cuadrado allá. Estudia, Cholo. Una vez que estudies, ahí sí. Lárgate por allá, ayudas, apoyas con tu carrera, ¿verdad? Que también vale tu carrera, creo que sí. Mira, ahí tenemos, muchachos, la cabecera de la cuenca de los ríos. ¿Qué significa, profesor, cabecera de la cuenca que se protege? Donde nace el río, pues, Cholo. Cabecera del río donde está naciendo el río. ¿Y qué ríos? El Alto Purús, por eso se llama Alto Purús. El Alto Yura, donde nace el río Yura. Y el río Las Piedras. A ver, seguimos avanzando por acá. Este es Cordial Cóndor, Selvita. Maravilloso, chévere. El Parque Nacional Huepi. Lo más al norte, hemos dicho. Y el Parque Nacional Sierra del Divisor. Protegiendo también, aparte de tu mono guapo. Protegiendo, fíjate, a estos conos volcánicos extintos. Mira, qué bonito cono volcánico, ¿no? Chévere un volcán, pero verdecito. Qué locura. Y el Parque Nacional Yaguas. Ya, y nos pasamos a los santuarios nacionales. Acá tenemos, mira, papá lindo, a los santuarios nacionales. Lista. Nueve santuarios nacionales, ¿ya? Nueve. Esto sería Guayay, en Pasco. ¿Qué va a proteger? Nuestro bosque de piedra. Más grande del planeta tierra, señores. Récord mundiales. Calipuy, en la libertad, como santuario nacional, va a proteger para nosotros la puya Raimondi también, en la libertad. Profesor, pero ya se protege en Anca, pues, ¿para qué protegerlo acá? Es que esta es otra región, pues, Cholo. Que Anca es que proteja lo suyo y la libertad protege lo suyo. Es más, si el Perú se protegiera más, estaría bien. Las mineras se han puesto en su contra. Y las mineras dicen, bien claro, es increíble cómo el 16% del Perú va a estar protegido. Este es demasiado. No ayuda a la minería en el Perú. No ayuda al desarrollo económico del país. Es increíble. Muchas áreas se están protegiendo. Así han dicho los desgraciados de las mineras. Diez hijos de su madre son. De verdad, ¿eh? Pero bueno. Y lo digo porque contamina, pues, eso es desgraciado. Y no apaga ni un sol. Todos se lo llevan gratis. Es la vida real. Profesor, pero la televisión dice, ¿eh? La televisión te engaña, ¿eh? Mira, Calipuya, en la libertad. Laguna de Mejía, señor. Ahí está, ¿eh? El más pequeñito, en Arequipa. Qué hermosura de lugares las lagunas costeras en Mejía, la costa de Arequipa. Ampay, protegiendo los rodales de Intimpa. O lo que llamamos nosotros nuestro bosque de coníferas. ¿Ya? De Intimpa, ahí en Apurímac. Coníferas, ¿eh? O sea, forma de cono, ¿no? Manglares de Tumbes. ¿Qué más dice ahí? Pues, los manglares. Es decir, la costa selvática de Tumbes. Sí, porque nuestra costa tiene características selváticas en Tumbes. Maravilloso. Ahí está tu cocodrilo manglero, ¿no? Que, como te repito, lo miramos de cocodrilo y no me lo como, ¿no? Porque está protegido. Oye, pero me lo puedo comer. No, está protegido. Oye, pero tengo hambre. Está protegido. Madre. ¿Te das cuenta, no? Cómo esta protección, en vez de hacer bien, hace daño más bien. ¿Qué vamos a hacer? Tabacona Nambaye, señores. Tabacona Nambaye en Cajamarca, protegiendo el páramo de Cajamarca. Ya, ahí se llama el páramo más grande, ya entre Piura y Cajamarca. El páramo, ¿no? Pero esta zona está protegida en Cajamarca, no en Piura. Megantoni, protegiendo el hermoso pongo de El Mainique, ahí en el Cusco. Una hermosura de paisaje natural, todo lo belleza. La Pampa Hermosa, en Junín, su selva maravillosa. Y Cordillera y Colán, la selva del departamento Amazonas. Por eso, otra vez Amazonas, sí. Otra vez Amazonas. Y que mucho protege. Está bien que se proteja, pues, señor. Se proteja, así tenemos lugares maravillosos, de verdad. Mira, a ver, acá tenemos al bosque de piedra de Guayay. Bosque de piedra de Guayay. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Calipuy, ahí está la Puyarraymondi. Laguna de Mejía, protegiendo a las aves migratorias. Y esto sirve para que las aves que vienen de Canadá de Estados Unidos no se extingan, papá. No se extingan. Estos son sus lugares de paso. Y de paso sirve para el turismo. Y todo el desarrollo de los peces que pueden ver en esta zona. Porque te cuento que las aves botan su guanito, ¿ya? Botan su guano. Es decir, ayudan en el ecosistema marino también. Bueno, en este caso, perdón, en el ecosistema lacustre. Entonces, fertiliza, señores, ¿ah? Fertiliza. Así como el hipopótamo. Entonces, el hipopótamo fertiliza al río Nilo. Igualito, estas aves fertilizan. Y todo el ecosistema maravilloso, bien chévere. O sea, acá podemos hacer piscicultura. Bueno, en un santuario nacional, propiamente no. Pero si lo hubieran colocado como reserva nacional, pues sí. Bueno, tenemos bastantes lagunitas que debemos, debemos, de verdad, protegerlas como reserva nacional. Para de esa manera hacer piscicultura. ¿Y cuánto me costaría un pececito acá? Mucho más barato que si lo hace, no sé, un pez importado, por ejemplo, ¿no? Pero acá hay un potencial económico que los peruanos no estamos aprovechando al máximo, señores. Falta aquí aprovechar. Mira, de parte hay totora. Y con la totora, ¿qué hago en estas zonas? Cabellito de totora. O sea, y de repente no tengo para comprarme un barco. No tengo. Pero hay totora. Pues, aprendo a coser la totora. Me hago mi cabellito de totora. Y pesco. No tengo que comer, pesco. Me salvo del hambre hasta que encuentro un trabajo. Voy a pescar tempranito. Regreso, mi familia no se muere de hambre. Hasta de repente lo dejo a mi esposa, no sé qué, que lo venda. Mientras voy, cuando tu trabajo sí deseo. Pero ahí está, muchachos. El mar te da la comida gratis. No te cobra. Ya te cuento. Hay un potencial increíble, señor. Estas aves hay que reproducirlas. Hay que comerlas para mirarlas nomás, por favor. Señor, ¿qué está pasando, señor? Dios no puso las cosas para mirarlas. Para comerlas las puso Dios, por favor. Y ahí tenemos, mira, ve, el Santoro Nacional de Ampay. Este es el romerillo, ya, el intimpa. Este lo vemos aquí en detalle. Y aquí se ha encontrado también esta piedra que ya está en las monedas del Perú. Ya, que debes conocerla, ¿no? ¿Cómo se llama esta piedra, señores? La piedra de Saigüite, ¿no? Ya, muy bien. Santoro Nacional Manglare Tumbes. Ahí está, esperando. Las conchas negras. Lo bueno que sí, hay lugares donde se aprovecha la concha negra. Pero falta, muchachos. Falta aprovechar mucho más, ¿no? Ahí tenemos crustáceos para comer. Qué rico. Moluscos. Tabacón en Amvalle. Que tiene una característica particular, ¿no? Aquí el páramo, ¿no? El páramo tiene, pues, animales de selva. Como ves aquí, mira, ve, tiene a tu tapete de altura. Maravilloso. Bueno, acá también te puedes comer. Nadie come ese anteojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no es comestible? Uy, cuánto, muchachos, para nuestro país. Uy, uy, chuy, chuy. Este es un enlace, disculpen. A ver. Qué foto que son enlaces. A ver. Creo que ahora sí. Megantoni, ya, este, pues, señores, ya, protegiendo el pongo del Maynique. Mira, ve, acá tienes a las tribus de los machiguengas. Mira, ve a esta señorita, bien chévere, ¿no? Taco, mira, ve, qué lindo. Este es el pongo del Maynique. El pongo del Maynique. ¿Qué más tenemos? Santuario Nacional, Pampa Hermosa. Este es Junín. Cordillera de Colán. Maravilloso. Y nos metemos a los santuarios históricos. A ver. Santuario histórico es un nombre, lo hice bien claro, ¿verdad? Es un lugar donde ha ocurrido un hecho histórico importante. Y, de hecho, que como es un área natural, tiene que ser un lugar bello, ¿no? Natural. No, no, este, cambiado, modificado por el hombre, ni elaborado por el hombre. Y ahí está. Ahora, entonces, acá lo importante va a ser el supuesto hecho histórico. Y vamos a ver si de verdad son hechos históricos que tenemos que valorar, ¿no? Vamos a ver cuáles serían estos hechos históricos. Dice, Chacamarca y Junín, Pampa de Ayacucho, en Ayacucho, Machu Picchu, todo el mundo sabe dónde está en Machu Picchu, y el bosque de Poma, en Lambayeque. Esto que vemos acá es el bosque de Poma. Este arbolito lo llaman el árbol milenario del bosque de Poma, o sea que tiene como mil años. Se vieja, está bien vieja. ¿Y cuál es el más grande de estos? El Machu Picchu, maravilloso, ¿no? Es increíble. Y el más chiquitito, Pampa de Ayacucho. Y vamos a verlo por acá. Acá tenemos Chacamarca, Pampa de Junín, y Pampa de Ayacucho, donde se libraron la batalla de Junín y de Ayacucho. Y tenemos que celebrar, profesor, por la independencia del Perú, porque nos libramos de los españoles corruptos, desgraciados, miserables. Pues no, es mentira. Los españoles, ¿de qué te vas a independizar? Si el Perú nunca le perteneció a España. El Perú era España. Profesor, pero nosotros nos han dicho que los españoles llegaron a aplastarnos, dominar, conquistarnos. ¿Quién dice? La leyenda negra. Puras mentiras. Hasta los sacerdotes son tan monguitos que han publicado hace unos días una carta diciendo, por la independencia del Perú. ¿Cuál independencia? Los sacerdotes están perdidos. ¿Qué podemos esperar del país? Señores, 1821. Bolívar, Bolívar, Mazón. San Martín, Mazón. Estos desgraciados nos destruyeron. Toda la plata que había en el Perú, San Martín, se la llevó al extranjero, a su barco de sus jefes mazones, y empezó la primera deuda externa. ¿Qué hablan de independencia, por favor? De verdad que es una gran estafa. Y ahí está. Los mazones le han estado perpetuando esto en los santuarios históricos. Ya, mira, ve. Machu Picchu. No, Machu Picchu es tristórico. De verdad que es una maravilla arquitectónica, ¿no? En la época, pues, de los antiguos. Y bosque de Pomang. Acá que hay de histórico, profesor, en el bosque de Pomang. Bueno, fue centro de la cultura. No hay tanto tampoco, ¿no? No hay tanto, pero bueno, es lo que hay. Puede ser que otros lugares, entonces, también puedan protegerse, ¿ah? En este caso, sin mucho relieve, sin mucha pompa, donde se descubrió el tumi, ya, la cultura sican, o la mayeque, y casi la gente ni lo conoce. Pero entonces, de repente, hay otros lugares, señores, que falta, ¿no? Que falta también llevar a la categoría de protección. Zonas reservadas. No, perdón, las reservas nacionales. Aquí está una lista también de 15. Tanto parques nacionales como reservas nacionales, ambas son 15, ¿ya? Por si acaso, son los más numerosos. Y aquí tenemos, ahí está, Bárbara de Chile. Lo que te dije, ¿no? Una mujer que cayó muerta en las épocas, ¿no? Duras, que llaman terrorismo. Ahora, lo que no se sabe, sí, de verdad, es quién la mató, ¿no? Los policías dicen que fue el terrorismo, y los terroristas dicen, o los de Sendero dicen que fue los policías. Y es que en la vida real, papá, los policías también mataban, el ejército también mataba, y luego ponía la bandera de Sendero Luminoso. Eso es lo que la gente no sabe. Es cierto que han matado gente en los dos lados, en los dos lados. Ahora, lo que la gente, de verdad, que no sabe, si es cierto a quién fue quién. Hay de todo, muchachos, ¿ah? Bueno, en estos tiempos cayó muerta esa señora, ¿ya? Bárbara de Chile. Protegiendo, se supone, bueno, según dicen los historiadores, ya la reserva de vicuñas que se iba extinguiendo, ¿ah? Eso fue el asunto. La vicuña, señores, ¿ah? Que está en nuestro escudo nacional, la vicuña lo estaban extinguiendo. Increíble. Lo que está en nuestro escudo. Bueno, el oro ya lo vendieron desde 1821 a los mazones y franceses ingleses, ¿no? Mazones de Inglaterra y de Francia. O sea, destruyeron nuestra cornucopia. Está destruida desde el principio. Nuestra quina ha sido declarada extinta en su medio ambiente natural. Y se declaró extinta la quina y también estaba a punto de desaparecer nuestro... O sea, nuestro escudo iba a desaparecer totalmente, señor. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, acá tenemos, muchachos, no te olvides, la vicuña elemental de Pampa Galeras. Una de las mesetas protegidas en nuestro país. Una de las mesetas importantísimas, ¿ah? Y bueno, ahí tenemos para reproducir entonces vicuña. ¿Cuánto cuesta? Recuerda, una chalina de alpaca, una de vicuña, cuesta cinco mil soles. Una sola chalina de estas en Europa. Mira el potencial económico que tiene el Perú. Profesor, subió el pollo. Oye, en las pampas de Ayacucho, en las mesetas del Perú, como esta pampa de Ayacucho, tenemos hierba que da miedo, pastizal que da miedo, campos que no utilizamos. Ahí tú tienes para hacer crianza de las ovejas. ¿Cuánto te cuesta? Nada, porque el pasto no te cobra nada. Dios te dé el pasto gratis. Simplemente esperas a que crezcan y luego empiezan a salir como cancha los almarios. Sale como cancha, como cancha. Pero esto no se hace en nuestro país, señores. Tenemos un gran potencial dependiendo de que subió el pollo. Es increíble. Junín, señores, ahí está, mire, Junín. La gente de la sierra tiene para hacer plata, ¿ah? Tiene para hacer plata. ¿Y qué es más rico, la carne del pollo o la carne de la oveja? Por favor, el cordero es riquísimo. Mira, Junín, señores, ahí está Junín, ¿ya? En la reserva nacional de Junín, en la laguna de Junín, con su pato andino, que tampoco nadie come pato andino. Estás por las puras del pato ahí. Ahí en vano está el pato ahí. Es increíble. Paracas. Ahí tenemos para comer a los lobos, caramba. ¿Por qué no te comes a los lobos? No, está protegido, está protegido. Sí, ¿no? Excusa para que no lo comamos. Ahí está, mira, ve. La Paracas, señores, de Ica. La Chay, señores, de Lima, ¿no? Tenemos nuestras lomas y tampoco estamos aprovechando la Chay. Es una zona reservada, pero es una reserva nacional. Ahí sí se puede hacer una actividad económica sustentable, por si acaso, por ley protegido, pero se puede hacer. Y no, no se aprovecha. Está botado ahí, botado de turista, dicen, para que los alumnos vayan a ver. Y nada más que para mirar, para eso, yo digo la cosa, para mirar nomás. No, pues, papá. Imagínate, como dice Raimondi, somos un mendigo sentado en un banco de oro. La gente ha murido de hambre cuando tiene tanta flor y fauna en este país. Es increíble. Arequipo y Moquegua, señores. Salinas y Aguada Blanca. Esas serían las lagunas altoandinas. Lagunas Salobres. La Libertad, Calipuy. Aquí como reserva va a proteger a los guanacos. Y ahí está. Hay que reproducir también los guanacos, señores. Loreto, señor. Loreto. Segunda área natural más grande del Perú. Acá tenemos en sí la reserva nacional más grande del país. Se llama Pacaya Samiria. Tremenda selva, señor. Tremenda selva. Árboles, animales. Ahí tenemos. Increíble. Pero, ¿quién estuvo aprovechando esta riqueza? Bien chistosos. Los depredadores. Cazadores furtivos. Y no el Estado, ¿ah? Cazadores furtivos. Y no los peruanos, ¿no? Que de buena voluntad. No, los desgraciados estuvieron destruyendo. De tal manera que cuando el Estado recién se digna a proteger Pacaya Samiria. Solo quedaron tres paiches en un área gigantesca de dos millones de campos de fútbol. Solo encontraron tres paiches vivos. Imagínate la gran extinción que estaban generando en la zona estos desgraciados. Y dime tú. Si estos desgraciados utilizan el paiche. Lo utilizan. Lo venden, lo comercializan. La pregunta es, ¿y por qué el Estado no lo hace? ¿Y por qué no se aprovecha mucho más? No, profesor, sí se está haciendo. Claro que sí. Ha empezado un surgimiento de la exportación del paiche. Pero hay para más, señores. Aquí tenemos un potencial que, de verdad, que da miedo. Pero falta, pues, señor. Titicaca, en Puno. Ahí tenemos el lago gigantesco del lago Titicaca. Gigantesco. En el caso del Perú, tenemos unos casi... Cinco mil kilómetros cuadrados del lago. Descontando. Bueno, aparte es el lago boliviano. ¿Cuánta piscicultura crees que podemos hacer en el lago Titicaca? Gigantesco. O sea, el Perú... Ahí hay suche. No, ahí hay ispi. Y nunca... ¿Quién peruano come suche e ispi? ¿Quién? Nadie. ¿Te cuentas? Es increíble, señor. La trucha. Acá para reproducir. Que da miedo, señor. Titicaca. Zona de reserva nacional. Tambo Pata. De madre de Dios. Esa es selva, señor. La selva. Madre de Dios y Puno. Es increíble variedad. Lamentablemente, los que dicen hoy los informes de Tambo Pata, es de que ya no hay peces. ¿No? Apenas hay pirañas. ¿Y qué pasó con tremendos pescadazos que antes habían ahí? Tremendos suches, así gigantes. ¿Ya no? Ahora la minería le echó mercurio. Destruyó la vida. Destruyó los ríos. Los lagos. Y ahora solo quedan pirañas. Mírame, señor. ¿Y el Estado no está para proteger esto? Sí, pero no. ¿Y el ejército qué está haciendo? Rascándose con la derecha. Rascándose con la izquierda. Ahí está el ejército. ¿Qué vamos a hacer? Mira, muchachos. A todo lo que tiene nuestro país. Increíble, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Al Pagodilumillana. También selva. Loreto. Tumbes. ¿A qué vamos a proteger? La selva de Tumbes, señor. Selva. Y en la selva hay harto para comer. Hartísimo. ¿No? Estamos esperando que sube el pollo. Increíble. Loreto, señor. Mace. La selva también de Loreto. En San Fernando de Ica. ¿Qué encontramos? Igualito. Que en Paracas. Igualito. Es San Fernando, ¿ya? Encontramos la, 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 lo que es la riqueza de las aves guaneras. Encontramos los lobos marinos, ¿ya? Pingüines de Humboldt. Toda esa cuestión. Y Pacacuro, ¿no? De Loreto. Ahí está. Pacacuro de Loreto, señores. La selva baja también. Y también este es, así como San Fernando y Paracas. Es también sistema de islas, islotes y puntas guaneras. Distribuido entre varios departamentos, ¿ya? Pero ahora hace hincapié fundamental en las islas que están protegidas, dice, ¿ya? Y se puede aprovechar esto. Y profesor, ¿y las aves guaneras que no se comen? Claro que se comen, pero nadie se las come. Mira, muchachos, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Así que, Diosito, no como no, mi madre. Mira, caramba, te da tanta comida y te mueres de hambre. De verdad que eres bruto. No sé cómo pensará Dios de mí. Increíble, ¿eh? Tanta comida y se muere la gente de hambre. Ahí está, mira, ve, eh, va a la Vicuñas, ya, de, estas zonas, eh, Reserva de Junín, ya, eh, Paracas, La Chay, Salinas y Agua Blanca, Arequipa, Moquegua, Reserva Nacional de Calipuy, La Libertad, Pacaya de Samiria, de Loreto, Titicaca, de Puno, eh, Reserva Nacional de Tambopata, La Selva, La Selva, eh, Pauyumillana, Selva, Tumbes, Selva de Tumbes, Reserva Nacional Macés, este, esto es, este, San Fernando, ¿no? Lo marino mixto, dice que es mixto, eh, Bagacuro, ahí está. Ahora, nos metemos a la bosque de protección. ¿Qué concepto tienen los bosques de protección? El bosque de protección, señores, como dice su nombre, va a proteger los bosques. ¿Y dónde? ¿Dónde nace el río? ¿Y eso cómo se llama? Se llama así, cuencas altas, o se llama colectora, o también se llama cabecera de cuencas. Ya, así, la parte alta, donde nace el río, eh, y hay bosque, eso se va a proteger. ¿Ya? Y también la, la ribera de los ríos, o sea, el costado de los ríos, eso también se va a proteger, ¿ya? Dice, eh, para contrarrestar el avance de la agricultura. ¿Qué profesor? ¿La agricultura es mala? No, papá. No se refiere a la agricultura de los pobres. Se refiere a la gran industria de la agricultura, a la, a la agricultura intensiva, a la gran escala, a eso se refiere, ¿no? Y de la deforestación, de la gran escala. No se refiere que tú vayas, vas a agarrar un arbolito, vas a hacer tu leña, eso puedes hacerlo, ¿ya? Lo que tú no puedes ir a esos lugares protegidos es agarrar todos los árboles, ya, cárgalos al camión, cholo, llévatelos a Lima. Eso no puedes hacer, pues, ¿no? ¿No? Profesor, ¿y por qué no planta a la gente? Es ja, papá. De esto depende, lo que esté aquí, aquí en el cerebro y en el corazón, los valores, señor. O sea, es tanto para hacer que la gente agarre lo más fácil, mis moscas son, ¿no? Y has tenido que protegerlos de la deforestación. Y si tú lo proteges, estos bosques, entonces, menos huayco, pues, señor. Señor, proteges a la gente de los huaycos, ¿ya? Que, que pueden ser muy violentos. Y, de hecho, proteges todo el ecosistema, pues, papá lindo, bosque de protección. Y, además, proteges la limpieza del río. Porque si la parte alta del río está limpia, puedes salvar el río curso abajo, río abajo. Pero si la parte alta donde nace el río ya está contaminado, ¿de qué te vale proteger abajo? O sea, no tiene nada. Es lo mismo que se observa en el lago Titicaca. Protegen al lago. Dicen que protegen al lago, pero no protegen a los ríos que lo contaminan. Entonces, ¿de qué sirve proteger al lago si los ríos lo están contaminando? Es un chistoso. Bueno, entonces, por eso hay que proteger al río donde nace. ¿Ya, papá lindo? ¿Y cuáles son estos lugares que se han llegado a proteger, felizmente? Está en Lima, fíjate, aledaño, Boca Toma, Canal Nuevo Imperial, Cañete, para otra cosa, Cañete. La Libertad, Puquio Santa Rosa, de Junín Puy Puy, de Pasco San Matías San Carlos, de Cajamarca Paga y Bamba, de San Martín Alto Mayo. Así, en el río Mayo, donde nace el río Mayo, se llama Alto Mayo. ¿Ya? Así, papá lindo, fíjate, Boca Toma Nuevo Imperial, Puquio Santa Rosa, Puy Puy, San Matías San Carlos, Paga y Bamba, Alto Mayo. Y presentamos otro como los cotos de caza. Acá, ¿qué se permite, profesor? La caza deportiva. Claro, está, para que tú te des cuenta que a los animales se les puede comer, ¿ya? Por si acaso. No está para mirarlo nomás. Entonces, aquí, claro, tú tienes que ir a pagar. Esa es la vaina. Acá tú tienes que ir a pagar por cada kilo y solo los machos, ¿ah? Nos hacen bullying a los machos. Las hembras son intocables. Los machos, sí. Dale cuello nomás. Malo, ¿no? ¿Por qué no agarro a los machos? Caramba, nada más. Así, muchachos, ¿ya? Solo los machos y los adultos, nada más. No los chibolines, no. Prohibido. Y vas a pagar por cada kilo. Profesor, pues yo no tengo ese rifle. No, pues que si un pobretón no tiene ni cuchara, vas a tener un rifle. Eso lo hace otra gente, pues, papá. Ya, sí, mira. Casa deportiva, ya, muchachos. Del venado. El venado con la gris. Es que te cuento que se puede hacer casa. La casa es, es permitido, ¿no? Uy, perdón. Se quiere capar acá la cuestión. Se quiere capar. Ya se quiere ir, ya. Ya se quiere ir. Aguanta, aguanta, espera un rato. A ver, estamos en los cotos de casa. ¿Hay alguna pregunta, papacholos? Pásame la voz. ¿Alguna preguntita? Usted está muy silencioso. O sea, Caramba, no dice nada. A ver, cotos de casa, ¿dónde tenemos? En Piura, uno. El otro, en Suchubamba, Cajamarca. Dos. ¿Que no hay más, profesor? No hay más. No hay más. El Angolo. Ahí está, mira, para que vayas a comer tu venado gris. ¿Ya? Hizo un Chubamba. Qué rico. Tu venado gris, tu venado colorado, tu venado rojo colorado. Ahí está tu zorro andino. Y tu árbol del aliso. Se encuentra protegido ahí tu árbol del aliso. Característico de la región quechua. Ah, ¿y esto qué sería? Las reservas comunales, papá. Acá van a ver las reservas comunales. Lo que yo le llamo los héroes de la naturaleza. Muy bien, Leonardito. Muy bien. La reserva comunal, pues, de hecho que la reserva comunal, pues, es lo que la comunidad nativa ya va a utilizar, ¿no? O sea, va a proteger esta zona, la propia comunidad, que siempre lo ha protegido. No hay que decírselo. No hay que ir a enseñarle, por favor. No hay un ministerio de educación que le va a decir, oye, ustedes cuiden. No, porque ellos cuidan, papá. Los que no cuidan son los burros de Lima. Eso es lo que nos cuida. No, pero en vez de ser mejores universidades. Esos son los burros que no cuidan. La gente de la naturaleza, ellos cuidan, señor. ¿No? De verdad. Mientras más viven en ciudades, peor, más bruta la gente. Parece mentira. Entonces, vemos acá, queridos alumnos, las reservas comunales, ¿no? Van a proteger quién. Quién aprovecha la reserva comunal. Siempre de modo sostenible lo hacen ellos. Entonces, tenemos los yanechas, los elchira, marakeri, machigenga, ashánica, altopurú, tuntanaín, ayropaichu, yunaín, y suimequi. Básicamente, selva, señores. Mira, esta es la selva de Pasco, ya, los yanechas, que otra vez, otra vez, ya, Iwanuko, Pasco, Ucayeli, es la selva. Todos estos, papá, son selva, ya. Todos estos son selva. Pudiera haber andinos también, pero no hay ninguna reserva comunal andina. Ninguna. Porque estos cholitos, todos se han creado el cuento de que son pobres. Entonces, la gente acá no protege lo que tiene. Pero en la selva, en la selva, felizmente, no ha llegado esas cosas feas, llamada cultura occidental, ¿no? O sea, bueno, las novedades del capitalismo, no sé, o de la plata, no han llegado tan fuerte ahí. De tal manera que esa gente mantiene todavía su costumbre, sus tradiciones, sin plata. Si llega un poquito, bien. Y si no, igual. Entonces, muchachos, ahí tenemos estos, ya que vemos los héroes de la naturaleza, ¿ya? Protegiendo la selva. La selvita, mira, hermosísimos lugares, señores, ¿ya? Esta gente, los yanechas, viviendo como sus ancestros, ¿ya? No necesitas pagar el gas de camisea, agarras tu arbolito, lo cortas, ahí está tu leña. No necesitas ir a la universidad a estudiar 20 años. No, simplemente tú vas, agarras tu arpón, casas, y ya está. Todos libres, chéveres, nadie, nada de inflación, ni nada de esas tonterías, ¿ya? Acá la gente está bien chévere. Mira, ven, el Sira, Amaraqueri, Machigengas, ¿ya? Amachianicas, ¿no? Bien chévere, bien la gente. Alto Purus. Pero se mueren. Claro, pues, todo el mundo se va a morir. Se mueren niños. Se mueren, pues, todo el mundo nos va a morir. Está Tundanaín, etcétera, ya, pipa lindos. Reservas paisajísticas. Esto, bueno, ya vamos acabando. El tiempo nos va ganando. Mira, aquí tenemos la reserva paisajística. ¿Qué se protege? El paisaje. Es que es fácil. Ya, dice que acá se guarda un equilibrio armonioso entre el hombre y la naturaleza. Y especialmente se protege los paisajes. Y toda la flor y fauna. Ya, facilito. Y ahí tenemos ejemplos como Noriollos Cochas y Cotahuasi. ¿Dónde están Noriollos Cochas? En Lima, papá. Entre Lima y Junín. Esto está entre Lima y Junín. ¡Qué belleza! Y este de acá, este cañón, es el cañón del Cotahuasi en Arequipa. El cañón fluvial más profundo del planeta Tierra. ¡Ay, ay, ay! Noriollos Cochas. ¡Qué hermosura de lugares! Y subcuenquejo Cotahuasi, departamento de Arequipa. Refugio de vía silvestre. Son poquito nomás. La Quipampa, que va a proteger la Pabalí Blanca, especialmente. Y Pantano de Vía, en Chorrillos, que protege especialmente las aves y todo el ecosistema en ese pantano, ¿no? En Chorrillos. Está la Quipampa, especialmente este, el Pabalí Blanca. Está el otro, o Santiago Jota, por todo lado. Y Pantano de Vía, ya en Chorrillos, papá lindo. Son reservadas. Estos son los que faltan por clasificar. Con esto sí ya nos vamos. Sería Chancay Baños de Cajamarca. Falta clasificar desde el año 1996. ¿Cuándo cree Michi que lo va a reclasificar? Cuando le quiten la categoría. Ilescas, protegió el año 2010 en Piura. Es la península Ilescas. Cordillera de Guayuash, la segunda cordillera más alta del país. Entre Lima, Ancash y Ayacucho, esperando del año 2002. Río Nieva de Amazonas, la selva hermosa del río Nieva desde el año 2010. Y es, Bosque de Zárate en Lima, desde el año 2010 está esperando. Bosque de Zárate, vamos a un búsquete aquí en Lima. Lima tiene lo suyo, señores. Santiago Comaina, entre Loreto y Amazonas, esperando el año 1999. ¿Cuándo, Michi? ¿Crees que lo van a hacer? Ancón, de Lima, del año 2011. Y Cerro Capia de Puno, también esperando el año 2011. Bueno, este perdió su categoría, Humedale-Portoviejo, ¿ya? Perdió la categoría por las inmobiliarias. Ya, ahora sí. Nos vemos entonces, muchachitos lindos. El tiempo no nos da para...